En esta ocasión nos encontramos en uno de los costados de aquí de la parroquia de San Francisco de Asís y bueno como pueden apreciar aquí a mis espaldas es donde se tienen las reliquias de San Tranquilino Ubiarco y bueno les quiero comentar que en este 2023, el próximo 5 de agosto se cumplen 100 años de la ordenación sacerdotal de San Tranquilino Ubiarco en grandes rasgos les quiero compartir parte de la vida de San Tranquilino San Tranquilino Ubiarco nació en Zapotlán el Grande el 8 de julio de 1899 a los 10 años de edad ingresó al seminario auxiliar de Zapotlán el Grande, su tierra natal el 5 de agosto de 1923 recibió la ordenación sacerdotal Zacatecas y Lagos de Moreno, Jalisco fueron sus primeros destinos donde se entregó una actividad incansable de la administración de los sacramentos en la persecución religiosa el titular de la parroquia de Tepatitlán, Jalisco se refugió fuera de la población dejando a esta sin amparo de un sacerdote es por ello que al padre San Tranquilino fue nombrado vicario con funciones de párroco todo esto durante varios meses en casas particulares dos días antes de su martirio se confesó y hizo público este comentario ya me voy a mi parroquia a ver que puedo hacer y si me toca morir por Dios bendito sea la noche del 15 de octubre de 1928 varios soldados lo aprendieron al padre San Tranquilino y lo recluyeron en un calabozo dos horas después lo hicieron compadecer ante el coronel José Lacarra quien decretó el acto de pena de muerte llegando al cortejo de la Alameda del pueblo y al pie de un árbol una soga voló sobre la rama adecuada y el policía Andrés Gutiérrez fue el designado a colocar el lazo en el cuello del sacerdote el padre Ubiarco lo exhortó a que cumpliera lo ordenado lo bendijo y bendijo la cuerda que iba a ser el instrumento a la entrada a su gloria y pues bueno pues les comento que San Tranquilino fue beatificado en Roma el 22 de noviembre de 1992 y canonizado el 21 de mayo del año 2000 por el Papa San Juan Pablo II y comentarles que para todas aquellas personas que quieran conocer más acerca de este santo y bueno así que si tienen la oportunidad y quieren conocer más acerca de este santo aquí en la parroquia San Francisco de Asís se ubican sus restos y se está construyendo un templo en donde perdió la vida este santo San Tranquilino Ubiarco con imágenes de Juan García para CNT informó Ángel Pérez